hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les habla marcelo garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer búsquedas mucho más profundas en google vamos a utilizar una serie de comandos para que nuestras búsquedas sean mucho más efectivas sin más que decir vamos a empezar hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les habla marcelo garzón y hoy vamos a aprender a hacer búsquedas mucho más efectivas en google vamos a aprender a disminuir la cantidad de resultados y unas búsquedas mucho más efectivas y rápidas vamos con el primer ejemplo vamos a buscar por ejemplo a donald trump si le damos enter nos salen 496 mil millones de resultados esto sería una búsqueda muy tediosa para saber qué es lo que estamos buscando realmente si le agregamos la palabra biografía ya nos salen 2 millones 930 mil resultados pero si nosotros colocamos entre comillas esas mismas palabras de búsqueda le damos enter y ya se nos reduce a 3630 resultados entonces ya tenemos una forma más práctica y de menos resultados para hacer una búsqueda más exacta vamos a hacer otro ejemplo vamos a buscar la palabra multiverso si le damos enter nos da 7 millones 40 mil resultados pero si le damos entre comillas y le agregamos la palabra definición cerramos comillas y le damos enter ya nos muestra solamente 5 resultados de esos 7 millones que nosotros encontramos ahora lo reducimos a 5 entonces es una búsqueda mucho más efectiva muy bien entonces las comillas son muy importantes para reducir los resultados en una búsqueda bien efectiva muy bien ahora vamos a buscar la palabra subjetivo si le damos enter nos aparecen 9 millones 880 mil resultados ahora vamos a agregarle la palabra significado le damos enter y nos da como respuesta 10 millones 400 mil resultados si lo colocamos entre comillas y volvemos a darle enter se nos reduce a 3630 resultados muy bien ahora vamos a buscar un sitio web para encontrar un sitio web vamos a utilizar el comando site o sitio entonces vamos a buscar registraduría le damos enter y en la búsqueda nos aparece un millón 240 mil resultados ahora vamos a agregarle la palabra site y le damos enter se nos reduce la búsqueda en 592 mil resultados entonces es algo mucho más efectivo si queremos encontrarlo de nuestro país por ejemplo las páginas de nuestro país deberíamos agregarle la extensión .gov.co vamos a hacer el ejemplo .gov.co esto significa gobierno de Colombia si le damos enter ahora nos da 609 mil resultados pero si nosotros pegamos toda la palabra y volvemos a buscarla se nos reduce a 54 resultados entonces es mucho más fácil encontrarlo con .gov.co si te gusta este tipo de contenido por favor apoya mi trabajo apoya mi canal suscribiéndote dando like y compartiendo este contenido con personas que de pronto creas que puede ser de gran utilidad ahora si queremos encontrar páginas web seguras vamos a agregarle este nuevo comando vamos a escribir al final en url vamos a colocar dos puntos y vamos a colocar https y le damos enter acá nos salen 37 resultados pero si nosotros colocamos esta extensión debemos comprender que esta extensión nos indica que la página web es segura https si la página no tiene el https en su defecto es http no es una página segura para que la aprendan a distinguir muy bien vamos a ir con otro ejemplo vamos a escribir por ejemplo psicología nos aparecen 97 millones de resultados vamos a disminuir esta cantidad de resultados vamos a buscar solamente documentos pdf de este resultado vamos a escribir file type y le damos enter ya nos aparecen 516 mil resultados pero si al final le agregamos la extensión que queremos buscar en este caso por ejemplo pdf punto pdf le damos enter y ya nos aparecen 391 mil resultados pero todos estos 391 mil resultados tienen que ver con la extensión pdf entonces vamos a encontrar libros en pdf o si podemos también encontrarlos en word vamos a colocar la extensión punto de 11 x y le damos enter entonces ya nos va a encontrar archivos que solamente tengan que ver con word acá vamos a encontrar entonces 416 mil resultados los cuales van a mejorar nuestra calidad de búsqueda esta es una buena forma también de filtrar todos los documentos o también vamos a buscar simplemente con psicología punto pdf ahora la búsqueda se nos incrementa a 105 millones de resultados pero vamos a utilizar el otro comando que son las comillas para reducir esta búsqueda y le damos enter ahora se nos reduce a 319 mil resultados entonces muchachos así es que podemos nosotros reducir los resultados para una búsqueda mucho más efectiva vamos a mirar otro ejemplo si queremos encontrar sólo imágenes de esta palabra vamos a quitar el punto pdf y lo vamos a cambiar por punto jpg jpg es un formato de imagen entonces ya tenemos 3840 y podemos ir a la pestaña enseguida que dice imágenes entonces nos va a encontrar sólo imágenes de psicología si la queremos encontrar como una imagen transparente que es el punto png que son imágenes con fondo transparente vamos a colocarle punto png y entre comillas le vamos a dar enter y nos encuentra imágenes con fondo transparente si le damos clic por ejemplo a esta imagen vemos que en el fondo es un poco como con cuadritos esto quiere decir que es una imagen png transparente la cual podemos utilizar en un fondo por ejemplo con word vamos a introducirlo en este archivo de word vamos a ir a la imagen le damos clic derecho copiar imagen vamos al archivo de word clic derecho y pegar vamos a buscar otra vez aquí fondo azul vamos a darle enter y nos vamos a imágenes si seleccionamos por ejemplo esta imagen le damos clic y pasamos el mouse por encima de ella vemos que aquí en la parte baja izquierda se nos habilita un valor que dice 1634 por 980 o sea que en esta búsqueda avanzada hemos encontrado una imagen de muy buena calidad las imágenes de buena calidad son de 1500 en adelante entonces recuerden que vamos a buscar si queremos buscar solamente texto podemos encontrarla en la pestaña donde dice todos si queremos encontrar solamente imágenes vamos a darle en la pestaña de imágenes y así sucesivamente en vídeos noticias o mapas vamos a ir con el último ejemplo vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a escribir por ejemplo deportes si le damos enter nos filtra 643 millones de resultados entre imágenes, mapas, noticias y vídeos pero si volvemos a todos y vamos a colocarle menos fútbol nos va a filtrar la palabra deportes pero con menos resultados de fútbol si le damos enter ya nos filtra 126 millones de resultados y si le colocamos comillas le damos enter nos filtra 5 millones 900 mil resultados y si por el contrario le colocamos el símbolo más esta búsqueda nos dará más resultados que tengan que ver con el deporte fútbol si le damos enter ya se nos filtran 5 millones 570 mil resultados para la palabra deporte para obtener más resultados con la palabra fútbol muy bien amigos hasta aquí este vídeo tutorial espero que cuando busquen en google utilicen todas estas herramientas que hemos aprendido hoy para que tengan una búsqueda y unos resultados mucho más efectivos acá les voy a dejar el vídeo del top 10 de los mejores navegadores de internet recuerden que les hablo marcelo garzón los espero por mi canal que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre y e e e e e e e